Gracias. 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 Su conferencia va a tratar sobre hegemonía en los estudios políticos e internacionales. Hegemonía en el sistema de publicación, el sistema académico, estudios en este campo. Elías Palti es historiador especializado en historia intelectual. Actualmente es profesor en la Universidad de Buenos Aires. También tiene una larguísima trayectoria académica. Ambos de los expositores han publicado en el tipo de revistas que estamos discutiendo. Pero también tienen una visión tanto desde adentro como desde afuera. Vamos a empezar con la exposición de Manuela Pique. Entonces, voy a empezar con un ejemplo. Recibí esta semana un artículo de una indígena lesbiana, ticuna, que es la tribu más grande en la Amazonía brasilera. Es una etnografía sobre parejas lesbianas en toda la región de la triple frontera en Brasil. Es una excelente etnografía, pero obviamente está escrita en portugués. Tiene un resumen en ticuna, una en español, una en portugués y una en inglés. Y es una etnografía genial, súper interesante, pero no tiene ningún marco teórico. Y la pregunta es cómo llevamos este tipo de información y de estudios empíricos, como estuvimos mencionando, a nivel internacional para que cambie lo que es teoría y que se transforme en información universal, diríamos. Y entonces, la presentación que voy a hacer tiene tres puntos de ejes fundamentales. El primero es darles un poco un panorama de las desigualdades en la producción académica, que es marcada por privilegio y poder. El segundo es dar algunas estrategias de publicación o de trabajo colectivo académico aquí en Ecuador. Y el tercero es poner un reto a Carlos y a la Flaxo de desarrollar un nuevo cepalismo aquí. A ver, entonces, hice investigación en un par de revistas, que justamente estoy trabajando relaciones internacionales en la Amazonía. Entonces, como dijo Carmen, cuando vas a hacer eso te metes en las revistas de relaciones internacionales y chequeas quién ha escrito qué sobre la región. Y no hay nada. Entonces, empieza a estudiar la audiencia de la Amazonía en relaciones internacionales. El International Studies Association, la Asociación Internacional de Estudios Internacionales, fue creada en el 59, tiene más o menos seis mil miembros a nivel internacional, supuestamente. Sabemos que es principalmente en Estados Unidos. Tiene seis revistas principales, que son las más altas, ranqueadas a nivel de todos los indexos. Hay cero artículos en las seis revistas en su historia sobre la Amazonía, ninguno. En los congresos anuales, los últimos cinco años que he chequeado, hay de promedio dos o tres artículos presentados sobre la Amazonía, sobre mil. Entonces, no existe realmente en relaciones internacionales world politics. La política global no pasa en la Amazonía, aparentemente. En este campo, que es mi campo, en los cursos de relaciones internacionales, para que vean un poco la lejanía del sur, 58% de los textos utilizados en los cursos de pregrado a nivel internacional son por autores norteamericanos. Y en Estados Unidos, más del 70% de los textos que se han dado a estudiantes son escritos por autores norteamericanos. En las tres revistas de ranking más alto en relaciones internacionales, de 80 al 100% de los autores publicados son de Estados Unidos entre 1970 y 2005. Menos de 10% son europeos y el resto del mundo es menos de 1%, básicamente. Invisible. Olvidemos América Latina. Entonces, hay un problema de la hegemonía americana en cómo pensamos la política global, por consecuente como la teorizamos. Y esta tendencia no está disminuyendo, sino está aumentando en los estudios que existen. Pasemos a algo más amplio, que eso solo son relaciones internacionales, y sabemos que estamos en un campo bien problemático. Ciencias sociales de modo más amplio. El Social Science Citation Index. 60% de los autores son de Estados Unidos. 25% son de Europa Occidental. América Latina es un por ciento en todas las ciencias sociales. Y el continente africano entero es menos de un por ciento. 80% de las revistas indexadas a nivel internacional son publicadas en inglés. Regresamos al tema de la... No solo del idioma de acceder, pero de cómo pensar en inglés. Y de dónde viene la teoría. Hay un artículo que fue publicado recién, que está en español, por Eloisa Martín. Reproducción de desigualdades y reproducción de conocimiento. Que es bien interesante. Ella hace un estudio solo en Current Sociology. 70% de las publicaciones son autores del norte. Y ella se enfoca en América Latina. De los 836 artículos publicados en los 50 años de historia de la revista, solo 50 son de América Latina. Y el primero fue publicado en 1970. La mayoría de estos 50 artículos publicados por latinoamericanos fueron revistas en números especiales, ¿no? Entonces, pensar el desarrollo en América Latina, la desigualdad en América Latina. No son temas generales, universales. Son temas específicos, empíricos de estudios de caso, ¿no? La institución en la cual estoy, para terminar, un poco está mapeando esta desigualdad. El Institute for Advanced Study es donde... Es un instituto creado solo para pensar. Regresamos a la desigualdad material. En los años 30, 40, la primera persona que emplearon a tiempo completo fue Einstein. La idea es, te pagamos para que pienses. Ya, empezaron con la física. Después abrieron un sector de matemática. En los años 70, se abrió una escuela de ciencias sociales. Hay cuatro miembros permanentes. Joan Scott es una de ellas, la madre del género. Ellos son pagados para pensar. O sea, reciben un alto salario por mes. Tienen un ayudante personal para editar todo su trabajo, colectar libros. Y traen como 20 personas al año para desarrollar un proyecto específico. Su trabajo es pensar, escribir y publicar y leer. Y tienen un restaurante de lujo. Comemos, bebimos vino todos los días. Hay un entorno, hay una biblioteca, pides el libro que quieras en el mundo y te lo traen en tres días. Y todavía te piden disculpas que se demoraran tres días en traerte el libro. Entonces, eso es para darles un poco una idea de la capacidad de producción intelectual que hay allá. De los 238 académicos que están allá ahora, que la mayoría son visitantes, solo cuatro vienen de instituciones del sur. Tres de América Latina, uno de África. Ya, para dar una idea. Entonces, hay un problema de dependencia y de desigualdad profundo. ¿Cuáles son los factores limitantes para nosotros? Conversando con un par de colegas y mi experiencia personal. El idioma obviamente es uno, pero como mencionó Andrew antes, los chinos sí publican en inglés mucho, entonces tampoco es el único problema. Vinculado al idioma, hay un segundo problema, que es el desconocimiento del estilo, de pensar y de escribir y de organizar, que es, a la final, como lo mostró un de los slides de Carmen, es algo muy estructurado, ¿no? Cómo escribes un artículo. No hay mucho espacio de creatividad. Hay un desconocimiento de este estilo. Un tercero problema es la falta de seguimiento, que tiene que ver con el acceso a las revistas, pero también la falta de cultura de leer las revistas indexadas aquí en América Latina. Otro punto mencionado por Eloís en su paper. Nosotros publicamos menos, en parte, porque enviamos menos a las revistas indexadas. Y, proporcionalmente, somos mucho más publicados que los autores del norte. La proporción de rechazos de los autores del norte es más baja, porque hay una demanda muy fuerte entre los editores. Quieren publicar otras perspectivas, quieren publicar América Latina, África, y cuando mandamos, son mucho más lenient, así suaves en sus criterios, porque justamente quieren integrar otras perspectivas en sus publicaciones. Un quinto factor es la falta de tiempo que tenemos aquí. La estructura académica no es hecha para publicar aquí. Damos mucho más clases, tenemos un activismo político mucho más fuerte, tenemos una carga administrativa mucho más fuerte. Yo he publicado los últimos años porque, de hecho, me salí de la academia y quedé dos años sin salario, y logré publicar. Hay un costo, ¿no? Y el último punto, que creo que es un poco de autocrítica, es que América Latina está muy virada hacia sí misma. Y hablamos mucho entre nosotros y de nuestros propios temas, de nuestros propios debates, sin... Engage, ¿cómo se dice? Sin comprometerle a estas teorías globales o estas otras perspectivas, ¿no? Entonces, la Academia del Norte sí es muy buena, es muy sólida y es muy diversa, y se puede hacer cosas allá que no se puede hacer aquí. Pero, ¿cómo pensar desde América Latina, no? Si es una estrategia, porque lleva a soluciones distintas, a perspectivas distintas. Entonces, ya que Carlos nos pidió un par de estrategias, quería primero mencionar que, algo que ya fue dicho por los otros, no hay que... hay que mantener la pluralidad, no hay criterios distintos. Entonces, ser más papistas que el papa no va a funcionar. Por el brain drain, se van a ir todos a Estados Unidos, que publican en buenas revistas, se nos van a ir. Y vamos a perder nuestra fortaleza, y creo que una de las fortalezas de aquí es justamente el comprometimiento político. Hay mucho más intelectuales públicos, no sé si se dice aquí, estos public intellectuals, pero intelectuales que están metidos en la política y que están diseñando y abriendo alternativas políticas en América Latina que hay en Estados Unidos. Y esto es algo que deberíamos valorar en vez de solo valorar como mérito de criterio académico de evaluación en las publicaciones teóricas internacionales. Y de otro lado, creo que como profesores o como escritores debemos activar la resistencia académica, que es citarnos entre nosotros, que no lo hacemos. Citamos, por ejemplo, a Foucault once and again, y siempre estamos citando a los Levi-Strauss y todo lo demás, y no nos citamos tanto nosotros, no nos leemos tanto entre nosotros. Hay que citar autores en América Latina y hay que citar y utilizar de modo sólido los conceptos desarrollados en América Latina también. Entonces, pero sí a la vez hay que ser escuchados, no es todo el tema de Spivak. Los subalternos, si quieren hablar y quieren tener voz, tienen que hablar el idioma del hegemonio, el lenguaje del hegemonio. Entonces, ¿qué podemos hacer de modo concreto en el inmediato? Las estrategias que ellos utilizan allá en la Academia Gringa, podríamos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Uno de estos, por ejemplo, entre académicos es tener un trabajo mucho más colectivo, porque publicar un artículo, como vimos con la presentación de Carmen, no es un esfuerzo de una persona. Hay 10, 15 personas involucradas, ¿no? Las primeras revisiones, las segundas, las terceras, los evaluadores. Entonces, dos estrategias muy simples e inmediatas, sería hacer sesiones bibliográficas, personas, por ejemplo, estábamos hablando ahora del tema de género, ¿no? Hacer grupos pequeños para debatir literaturas internacionales y tener el marco conceptual más fuerte. Y armar redes entre nosotros de trabajo común. Y sesiones de pre-peer review. Entonces, leer nuestros trabajos y criticarlos en un primero step, como dijo Carmen, para que después sea enviado a las revistas. Y esto desarrolla también una colaboración académica que falta en Ecuador y en América Latina en general, yo diría. Además de eso, creo que las instituciones tienen que meter mano y también participar. Porque es una cosa que Flaxo y todas las universidades piden más publicaciones de sus profesores, pero no le den los instrumentos para hacerlo. Entonces, hay que contabilizar el tiempo de escritura como tiempo laboral y no esperar que eso se hace en las vacaciones, que además tenemos que dar clases muchas veces. Hay que pagar servicios de traducción. Y como mencionó Carmen, treinar traductores especializados en el campo. Yo diría organizar talleres con editores de modo un poco más frecuente, de diferentes revistas, ¿no? Para familiarizarnos con las expectativas de estilo y teóricas. Y tal vez algo que sería interesante, además de dar tiempos de sabáticos, sería tener un apoyo. Porque hay muchas organizaciones a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, que financian el tiempo de escritura de autores, ¿no? Pero no sabemos dónde están en América Latina. Entonces, por ejemplo, este Institute for Advanced Study te paga durante un año para que vayas a pensar y leer. Si no sabes que existen estas tareas, ya hay muchas instituciones así. Entonces, sería bueno tener talleres en las universidades o gente especializada en guiar a los profes, a los escritores, a dónde están estos fondos, en cuáles campos y cómo se puede aplicar. Entonces, ahora pasando a la misión futura de Carlos. Porque es importante publicar en el idioma del hegemonio, publicar en inglés, pero no es un medio, no es un fin, tiene que ser un medio, ¿no? Cojo mi caso en particular cuando empecé a hacer investigación sobre la Amazonía. El divertido no es estudiar las relaciones internacionales en la Amazonía, es ver cómo la audiencia de relaciones internacionales en la Amazonía rompe completamente los paradigmas teóricos del Estado, de soberanía y te permite rehacer política o rehacer teoría afuera. Entonces, ahí regresamos a lo que estabas diciendo antes de quién hace teoría. La teoría es hecha en el norte, pero toda teoría es paroquial a la final. Entonces, yo creo que hay que parar de utilizar América Latina como estudio de caso, como algo puramente impídico y no solo transformarlo en teoría, pero en teoría universal. Y ahí yo diría, yo iría en el sentido contrario de lo que dijo Eduardo más temprano, de que no mandar, yo intento hacer eso al menos, no mandar estudios sobre América Latina a LAPS, Latin American Politics and Society, pero mandar a revistas que no estudian América Latina. Porque lo que pasa en América Latina no es problema de América Latina. Es un tema válido a nivel mundial, que puede servir para África, que puede servir para la teoría hecha en Europa, y que tiene que ser conceptualizada así. Entonces, primero, el reto creo que es expandir, gracias a nuestra investigación y teorizando nuestros estudios empíricos, expandir el repertorio teórico y conceptual internacional, que significa realmente del norte, ya que todo es publicado en Estados Unidos. Entonces, el primer punto sería articular nuestras preocupaciones en las agendas teóricas globales, estudiar la Amazonía, a pesar de que ninguna revista de relaciones internacionales publica sobre la Amazonía, e imponer estos temas, insistir en la importancia de nuestras realidades en las agendas globales. El segundo sería teorizar los estudios empíricos. América Latina no solo como estudio de caso, pero de valor universal. Y esto no es solo el problema del idioma, ni cómo utilizar los marcos conceptuales internacionales, pero de parar de hablarnos a nosotros mismos, y trabajar más. Es muy fácil caer en las acusaciones coloniales. Nos vienen aquí, nos roban la información y se van afuera y la publican. Si nosotros no la estamos publicando, si no estamos haciendo argumentos teóricos con nuestra realidad, al menos alguien lo está haciendo, y lo tenemos que hacer más nosotros, en vez de solo estar acusando al norte de robarnos nuestras ideas. Y el tercer punto es que quería proponer invertir en conceptos latinoamericanos como en los tiempos de la CEPAL. Y la CEPAL fue un momento único, porque claro hubo Prebysh, hubo Furtado, hubo los cepalistas que vieron la falta de relevancia de la teoría económica a nivel internacional en América Latina. Esta teoría no representa nuestra realidad y es inútil aquí. Y eso es un problema de muchas teorías, porque son del norte, que no sirven para África, no sirven para explicar el estado, entonces terminamos todos los otros estados haciendo estados fallidos, failed states, porque no funcionamos igual que los estados europeos. Entonces, el tema es tener el activismo intelectual, de hacer eso, pero necesitamos una plataforma. Cuando Prebysh y Furtado y todos estos empezaron a tener esta idea, había atrás de ellos la CEPAL. Había plata, espacio e institución para apoyarles. Entonces, la América Latina ahora está en un momento único, a pesar de todas las discordancias que tenemos. Estamos en un momento donde hay gobiernos desde la izquierda, una disminución nunca jamás antes vista de las desigualdades, gobiernos de una integración regional mucho más fuerte que en ningún momento del pasado. O sea, hay una capacidad institucional e intelectual en América Latina hoy, que no tuvimos antes y que no fue tan fuerte en la época de la CEPAL. Prebysh, cuando entró en CEPAL y cuando hizo su manifesto, y cuando desarrolló toda esta teoría, el gobierno de Argentina estaba en contra de él. El Perón estaba activamente descreditándole y intentando bloquear a CEPAL. Entonces, a pesar de las discordancias políticas que tenemos ahora con nuestros gobiernos aquí, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, hay un momento único de poder crear una plataforma institucional para tener este liderazgo de espacio de activismo académico. Y quería terminar diciendo que, o proponiendo la idea de un de los físicos con quien trabajo, que el cientista, por definición, es rebelde. Si estamos reproduciendo paradigmas, nosotros no estamos haciendo ciencia, de cierto modo estamos reproduciendo y consolidando las viejas normas. Y hacer ciencia es poder pensar fuera de las normas y de los paradigmas establecidos, como lo hicieron los CEPAListas, y que fue una contribución de América Latina al mundo. ¿Y qué puede contribuir hoy en día América Latina al mundo? Hay que poder pensar fuera de los esquemas. Y digo eso de experiencia personal, porque cuando estuve trabajando con Carlos en la San Francisco, empecé a estudiar mujeres indígenas en relaciones internacionales, y aquí me dijeron muchos colegas, ah, ahora haces antropología, qué chévere. No, no, es ciencia política. Me voy a Estados Unidos, me dan un trabajo para trabajar sobre mujeres indígenas, y ahí es valorado. Entonces, hay que esperar que la validación del norte, para que sea relevante en el sur. Amazonía. Intento durante dos años ir a vivir en la Amazonía de Brasil para estudiar relaciones internacionales en la Amazonía. El gobierno de Brasil dice, no, pero eso no es un tema de aquí. Aquí vienen los biólogos a estudiar. No hay relaciones internacionales aquí, así que vete a otro lado. Termina en la mejor institución del mundo. Ahora sí, ah, chévere, relaciones internacionales en la Amazonía. Y hay este complejo de inferioridad, o nuestros propios racismos y discriminaciones, y mis mismos, ¿no? De imitar al norte en vez de validar las ideas que emergen de aquí. Y con eso poder tener momentos cepalistas de crear nuevas perspectivas teóricas que pueden ser útiles del resto del mundo. No vamos a hacer la teoría del norte mejor que ellos, pero sí podemos hacer la teoría de los movimientos indígenas mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Eso sí lo podemos hacer. Podemos pensar espacios coestados, sin estado, o temas extractivistas mejor que cualquier otro lugar en el mundo. Pero lo tenemos que hacer de modo teórico. Y con una perspectiva global. Gracias. 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 Gracias.